Ha llegado mono mamadísimo Muy buenas manada El pequeño estudio sueco de Tessier Studios lo ha vuelto a hacer Ha sacado un trailer nuevo y nos ha dejado a todos con la boca abierta Este trailer vuelve a convencer y nos vuelve a dejar con los dientes largos a la espera de su salida El 11 de febrero de 2021 Y lo mejor, fijaos en esta frase Este juego se actualiza gratis para las nuevas generaciones de consolas La verdad que es una auténtica obra maestra Tanto visual como auditiva Las imágenes están cuidadas al detalle Y el sonido te hace introducirte en la atmósfera de un modo brutal Como siempre, os traigo todo el análisis El trailer nos ha traído enemigos que ya conocíamos Enemigos que conocíamos a medias Bueno, en su parte trasera Y enemigos que no sabíamos que existían Estoy seguro que me entendéis y os pasa lo mismo que a mí Cuantos más trailers veo Más convencido estoy de que va a ser un juegazo Están haciendo muy bien las cosas Lo único que han hecho mal Es no dejarme jugar la demo Analicemos que nos ofrece el trailer Lo mejor del vídeo como en las mejores películas llega al final Por supuesto, tenemos a los adorables Mono y Six Pum, ya está Cuello partido de Mono Alá, venga, hasta luego, hasta el siguiente vídeo Un segundo, ya está No sale más, no busquéis No, no aparece, no ¿Por qué no aparece? No aparece más Con el cazador Nada nuevo tampoco Busca como siempre con su linterna Y dispara con la escupita Y decir, man ¿Qué sabemos nuevo? Hola, yo me teletransporto Aquí estoy Sí, yo me teletransporto Soy el hombre ahorcado de Little Nightmares también Soy el hombre ahorcado de Little Nightmares 1 Los estudiantes Siguen como siempre tan troleadores Nos tiran la taquilla y nos aplastan Y después aparece una niña loca Que no sé por qué Nada más verla me recuerda a este meme ¿Quién quiere salir a la nueva noche? Lo que ya habíamos dicho en otros vídeos Aquí está Mirad De dónde sale la mano humana Es parte de los maniquís Cuidado Otra incógnita más Incógnita más ¿Y por qué incógnita más? Porque mirad Se desvanece ¿Por qué se desvanece? Quizás la torre de control pierde fuerza Quizás se le ha ido el wifi No apaga la luz de Thin Man No te has suscrito aún Adelante Hazlo Adelante Suscríbete Únete a la manada Estamos creando un grupo increíble ¿Pero qué me decís De los residentes? Cara Lo que es cara No tiene mucha Les han puesto como una bolsa en la cabeza ¿No? Hablando de caras ¿Queréis ver la mía? Pues si estáis viendo este vídeo ahora Estoy en directo Ahora mismo En Trovo Trovo es el nuevo Twitch Trovo.like Barra señor lobo Volviendo A las caras Vaya pelazo tienen Eso sí Se han gastado todo su dinero Pueden ponerse pelo Y se han olvidado De la cara Pero lo que más me llama la atención Es el hombre Baje 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 ¿Pero en serio? ¿A quién se le ha ocurrido eso? ¿A quién se le ha ocurrido ponerle eso ahí? Vamos A lo importante A lo que hemos venido hoy A lo que todos estamos esperando Spider cerdo Hace lo que un spider cerdo hace También le llaman El doctor Os dejo aquí arriba el vídeo de su análisis Por si os lo perdisteis anteriormente Eh Psst Psst No te muevas No te muevas Hay un gordaco Pero espera No es un gordaco normal Este señor tiene Una agilidad digna Del mismísimo circo del sol Se mueve como una bailarina Del lago de los cisnes Y además Revienta la mesa Para agarrar a Mono Es la máquina perfecta De matar Ahora sí Fuera de bromas Es el doctor El creador de los maniquís Y enemigo final del hospital Intentará dar vida Y realizará experimentos sádicos Introduciendo su dedo por el or Tú De los maniquís Y todos los que lleguen a ese lugar Sig y Mono Parecen muy apetecibles para él Ahora sí llegan los saludos para Gerardo Carmona Estrellas Azules Kaway Kat De nuevo Lucas González Y Zach MK De nuevo Cada vez lo ponéis más difícil chicos Muchas gracias por vuestros mensajes Deja tu comentario Dale like Comparte Y suscríbete amigo Gracias por todo Manada ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!